y este y cuando llegué bueno por allí venía yo y ya estaba lloviendo duro y cuando llegué a poquito pues ya cuando nos dimos cuenta ni oímos como se volteó cuando nosotros vimos es que ya está así ya o ya esté y al jueves en la mañana como las dos de la mañana una que yo no me acuerdo ya ni dormimos y y este y esa hora mis muchachos como están aquí cerca pues éste nos echaron la mano este ya es como subieron así así como pudieron lo taparon tanto así muchísimas gracias señor presidente que pues éste está bien muchas gracias muchas gracias por ese apoyo el miércoles vino un aire muy fuerte y destapó la casa pero en la tarde se vino el aire con llovizna y entonces se volvió a poner la misma lámina y la amarramos bueno aquí nomás lo clavaron pero ya le pusimos trozos y todo eso para que no se lo levantara y alambre y ahorita pues ya nos trajeron lámina ya con eso vamos a arreglar quitar lo que se rompió y poner la que traje pusimos la misma porque de momento a dónde vamos a agarrar y quién lo esperaba al aire que vino vino de votar de momento nunca había venido así la ayuda que les trajo el ayuntamiento les va a servir de mucho 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 muchas gracias y este ahora sí que dios los demás si ocurrió el miércoles este miércoles entre dos y media y una de la tarde aproximadamente afortunadamente no estábamos presente cuando ocurrió este hecho si estaban en la escuela yo estaba éste y había ido a dejar de almorzar si quedó totalmente destechada de lámina de cartón si todo lo levantó lo dejó ahí tirado y con todo y madera todo completamente ajá como ustedes se darán cuenta está todo descubierto donde se está quedando no no de rápido no entonces con calma tampoco vamos a estar aquí corriendo riesgos por las niñas sí ya le trajeron lámina sí este desagradezco agradezco al presidente que está preocupando por nosotros ajá por todos los que sufrimos este daños por esta tormenta de viento baja imprevista sí sí tiene dos días que solicitamos el apoyo y ya nos acaba de llegar ahorita este sí yo fui a trabajar este me mandaron avisar que se había todo ido al techo de mi casa enseguida tomé la colectiva y me vine el miércoles a las cuatro de la tarde ya estaba todo sin techo mi casa y este mi hija bien asustada tengo un sobrino que se rompió la pierna estaba pálido del susto que las láminas volaban y volaban y pues sí tratamos de de este apoyarlo y todo ya cuando llegué todo estaba mojado sin techo y todo lo que tratamos es de tranquilizarnos un poco y pues remendar las láminas que nos quedaban para con tal de que no nos mojáramos con esas mismas láminas lo que hicieron fue levantar el techo nuevamente vamos tanto clavo con tal de que no se levantaran pusimos piedras de lo que encontramos con tal de que no sé el techo no se volará era el miedo que nos quedáramos sin techo pero gracias a dios estamos bien por partes sí sí hasta allá arriba en la parte de abajo también el medidor la casa en la casa de abajo voló todo el medidor con todo y cable y todo absurta no tenemos luz así es del fenómeno que se suscitó aquí en este municipio las indicaciones del señor presidente don guillermo lovato toral que de inmediato se valoran las viviendas de mayor prioridad y es por ello llevando a cabo todos los trámites y procesos de valoraciones y de dos días posteriores hace la entrega a toda esta gente creemos nosotros lo más apropiado es al instante porque son gente que se quedó sin techos que ocupó otro espacio para ubicarse para descansar para tomar sus alimentos y eso es lo importante del gobierno municipal que está entregando al cien por ciento como se vea comprometido el apoyo a cada una de las viviendas precisamente con personal que representa hoy el actual gobierno municipal entregando este fin de semana a las más urgentes así es en este fin de semana se están entregando las más vulnerables las que son de muy de mayor prioridad estaremos trabajando a lo largo de toda la semana posteriormente para hacer la entrega de todas un promedio de mil seiscientas a dos mil viviendas y que cada una llegará el apoyo que corresponde dependiendo a la cantidad de metros cuadrados de afectación que sufrió cada vivienda cuántas láminas están entregando este fin de semana este fin de semana un promedio de mil láminas mil a mil doscientas láminas sábado y domingo y posteriormente tendremos otro número mayoritario lo que es de lunes de inicio de la otra semana a lo largo de toda la misma cuántas localidades están recorriendo ahorita se recorrieron lo que son chalacapan san carlos a tehuetsián san francisco eh tatsecuala se están abarcando a todas las comunidades en cada punto tenemos una vulnerabilidad y ese punto es el que se está atendiendo así es es una lámina metálica y este buena nosotros lo consideramos al trasladarla y al sentir el peso pues es una es un buen material y bueno eso es lo importante que a la gente se le canalice con esta en esta parte y la indicación es que le estamos dando a todos y cada uno de ellos es que la ubiquen como se debe porque hay mucha gente que nada más llega la sobrepone y tenemos la la consecuencia mayor cuando se presentan estos fenómenos que la claven que la ternillen que le pongan sus torsales y bueno es un trabajo que conlleva en coordinación con todos los sectores que representan el actual ayuntamiento y en coordinación se están llevando a cabo todos estos trabajos ¿Mine de 5.50 cada lámina? si un promedio de 5.50 por un ancho de 82 centímetros y de acuerdo a lo a la evaluación que se tiene por diferentes brigadas que se han formado en cada localidad y los representantes de la misma pues es el apoyo que va a llegar directamente a estas casas afectadas ¿Están recibiendo de 5, 10, 15, hasta 20 láminas? así es no hay gente que está recibiendo 20, 25 dependiendo algunas 30 algunas menos son 5, 10, 12 y bueno de acuerdo a la necesidad y el daño de cada vivienda que sufrió en este fenómeno es el apoyo que está brindando el señor presidente ¿Ahorita de manera urgente se están atendiendo lo que es 50, 60 familias? en el día de hoy se están atendiendo un promedio de 40, 60 familias y seguiremos trabajando porque pues es un número considerable 1.500 es fácil de decir pero ir y visitar y ver qué necesidad tiene para su reparación pues lleva un buen tiempo no no Gracias por ver el video.